Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy te mostraremos las jornadas del síndrome de Rett, la inauguración de la nueva sede de la Ozunk y un curso de extensión de Quechua. Empezamos con el programa. Gracias por ver el video. La Comisión de Discapacidad de la Universidad organizó una jornada sobre el síndrome de Rett. La misma contó con la presencia de la presidenta de ASIRA, Nancy Pugueiro, la madrina de ASIRA, Karina Masoco y Gabriela Capel de la Comisión de Discapacidad de la Universidad. Bueno, yo soy la madrina de ASIRA. Hace muchos años que estoy vinculada a esta asociación. Pasa que en algún momento tuvo un impas y ahora hay una nueva camada de padres que han tomado la aposta. Y lo que tratamos es, por supuesto, de difundir acerca de lo que es el síndrome de Rett. Es un síndrome que solo afecta a mujeres, que se manifiesta en los primeros momentos, en los primeros años de vida. Y afecta motrizmente, neurológicamente, todas las funciones de las niñas, lo que le hace una enfermedad sumamente dramática. Por lo tanto, lo que necesitamos es el apoyo de toda la gente, que la gente se entere, que se interese en lo que es el síndrome de Rett y que nos ayude a difundirlo. Se sabe tan poco acerca de este síndrome que muchas veces las niñas son diagnosticadas como autistas y reciben un tratamiento que no es el adecuado. Mira, por sobre todas las cosas, no solo en la Universidad de Quilmes, sino lo que estamos intentando en la zona sur es hacer la difusión de esta enfermedad porque demográficamente hemos visto que hay una gran cantidad de estas niñas y esta enfermedad es bastante importante el poder detectarla a tiempo. Así que, bueno, hemos tenido la posibilidad de ser, desde la asociación con las mamás y la Comisión de Discapacidad de la Universidad de Quilmes, la propuesta de llevar a cabo esta jornada que colabore, las apoyes específicamente en todo lo que tiene que ver con difundir esta enfermedad para poder prevenirla a tiempo. Es para que cuando hablamos del síndrome de Rett, conozcan un poquito más de lo que estamos hablando y para ayudar a muchos papás de nenas que hoy quizás, en este momento, estén recibiendo el diagnóstico de que tienen síndrome de Rett con nenas de dos años que recién están empezando y para que para ellos sea menos doloroso. Nosotros que ya atravesamos y pasamos por todo esto, le queremos dar una mano a los que vienen atrás. La discapacidad es severa, entonces, si podemos brindarle una mejor calidad de vida, a eso apuntamos, en eso estamos trabajando. ¿Y cómo es la recepción del día de hoy en esta universidad? Estoy, la verdad, muy bien, encantada, la verdad que tengo una emoción muy grande. Yo tengo una hija que la semana que viene cumple 33 años, son muchos años de luchar con ella y la vengo remando. No es lo mismo decir síndrome de Rett ahora que decirlo en los 80, cuando ella recién empezaba, no se conocía. Y ver a toda esta gente, la verdad, me llena de orgullo por todos los colaboradores que están alrededor nuestro, porque esto no es un trabajo de una sola persona, es el trabajo de muchos. Y todos juntos podemos llegar a lograr esto que hoy es increíble. Realmente hay muchas familias y muchos profesionales que nos están dando una mano increíble. Con el objetivo de mejorar la calidad de sus afiliados, la obra social de la universidad inauguró una nueva sede que contará con un área de administración y servicios de atención. Esta obra social es un ejemplo en el sistema universitario argentino. A mí me consultan mis colegas de otras universidades, cómo hace esta universidad para tener una obra social que logra dar tantas prestaciones, al mismo tiempo ir creciendo, como por ejemplo estamos viendo ahora en infraestructura, con este lugar tan bien equipado, tan agradable, tan bien puesto, y sin ser deficitaria, porque se autogestiona esta obra social con el aporte de los afiliados. Y lejos de ser un problema para esta comunidad universitaria, es fuente de soluciones permanentes, no solo en términos de las prestaciones de salud, sino en otro tipo de requerimientos que tiene el afiliado. Así que estamos felices, esto es un acontecimiento que da la pauta de lo bien que trabaja esta comisión y las anteriores que han ido construyendo esta obra social, que como digo es un ejemplo para el sistema universitario público argentino. Bueno, la importancia desde luego que es abrir nuestro espacio propio, lo segundo importante es que estamos dentro del ámbito de la universidad, que no es menor, dado que nosotros siempre propiciamos mantener un vínculo muy fuerte la obra social con la universidad. ¿De qué forma la puede aprovechar el afiliado? Bueno, que va a tener un espacio más confortable, nosotros vamos a poder desarrollar actividades, sobre todo de prevención en salud, que le van a permitir al afiliado trasladarse acá y usar este espacio para esas tareas y actividades que vamos a ir desarrollando nosotros. En la amplia gama de cursos de extensión que brinda nuestra universidad, encontramos el de Quechua. Entrevistamos a su profesor para que nos cuente sus objetivos. La idea de que cada uno de nosotros, a través del idioma, es buscar nuestra identidad, nuestra propia identidad cultural aquí en América. Aquí, por ejemplo, en Argentina, que estamos viviendo, nosotros no tenemos una identidad cultural definida porque siempre estamos mirando al occidente. Por consiguiente, nosotros aquí en América tenemos varias culturas que se han desarrollado y están vivas. Entonces nosotros, a través del idioma, podemos encontrar diferentes culturas y al mismo tiempo, revalorizar todas las culturas que estén presentes. Ojalá que este segundo semestre que se va a concretar aquí en esta facultad, en esta universidad, sea posible que los hermanos y hermanas que tengan interés en aprender el idioma de los incas, va a estar abierta para el segundo bimestre. Va a comenzar el primer nivel y también va a comenzar el segundo nivel, para los alumnos que están cruzando el primer nivel antes de junio. Ojalá que tengamos mucha concurrencia de hermanas y hermanas que tengan la oportunidad de aprender este idioma de los incas, que es nuestro, no, no, no es nuestro, es de todos. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, ingresá a nuestra página tv.unq.edu.ar y no te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!